Dormías en tus sueños, sin fin, tal vez en la distancia atroz En la falsa oscuridad total, mientras el mundo gira Más allá de las palabras, grave tu nombre extraterrenal Con mi navaja, tanto que duele Si tú no fue oscuridad, hay un futuro a brillar Tal vez mi ser no es lo que es, entre la espada y la pared Lejos de este mar, me mostraste un lugar Donde puedes ser quien eres, una vez más Nos une el tiempo, que quedo atrás Nos separa otra realidad, otra vez más Jesús eres la única creencia que tendré Lo que hemos perdido, no lo necesitamos El cambio de mi esencia Que una vez soñé, tal vez mi ser no es lo que es Entre la espada y la pared Ha, 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 ha Tanbia, ha, 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 ha 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 Gracias.